Ante la falta de una unidad de medicina familiar en Ramos Arispe, según indicó el alcalde del municipio, tras indicar que el número de trabajadores que tiene el municipio ha crecido exponencialmente en los últimos años. Por ese motivo, agradeció las gestiones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que hace ante la dirección general del INSS para que se construya una en ese municipio. Sería excelente, por ahí vi la publicación, estoy enterado del tema, sería excelente para nuestro municipio. El municipio que más crece en el estado, obviamente tenemos que irlo equipando día a día con diferentes programas, proyectos y con infraestructura. O sea, al final de cuentas, la infraestructura de salud aquí en el municipio es algo que todavía está pendiente y que falta mucho. En los parques industriales, en las empresas, ¿cuántos trabajadores hay aproximadamente en Ramos Arispe? ¿O quién es suficiente la clínica clara? No, pues estamos hablando de una gran cantidad de personas. Simplemente, normalmente, diariamente se desplazan más de 70 mil personas a las distintas unidades, a las distintas empresas de la región. Con imágenes de Eduardo Medina para RSG informó Eduardo Hernández.